Y continuando con el director de la unidad antilavado de activos de la Procuraduría, Germán Miranda Villalona, quien informó que tienen en su poder dos órdenes de arresto contra el igual número de personas por el caso de la empresa piramidal Telex Free. Según informó, también solicitarán arresto contra el pastor Pedro Taveras, quien alegadamente es parte de la organización, y contra Carlos Manuel Van Der Pol, mientras se ocupan de identificar los activos de los principales socios para incautarlos y procurar su decomiso. Este viernes en Estados Unidos fue arrestado en Worcester, uno de los copropietarios de la empresa Telex Free, según el periódico The Boston Globe. James Merrill fue arrestado y las autoridades estadounidenses también han emitido una orden de arresto contra el copropietario Carlos Wanzeller, quien ahora es un fugitivo.